A casi seis meses del incendio que afectó al edificio de la ex aduana, aún no ha habido respuestas ni menos trabajos por parte de los organismos responsables de su recuperación. Es más, el histórico edificio se encuentra en las mismas condiciones desde el día del siniestro. Es súper importante aclarar que la ex aduana es un bien que pertenece a bienes nacionales. Este se había entregado en concesiones anteriores a la Municipalidad de Iquique y esto habilitaba a la Municipalidad de Iquique a poder invertir. Actualmente la Municipalidad de Iquique cuenta con un fondo de 300 millones de pesos que no ha sido utilizado en la restauración del recinto. No existe una concesión autorizada por parte de bienes nacionales. Sin embargo, nosotros tenemos todos los antecedentes en donde hemos solicitado que se nos entregue el edificio. El último y más reciente fue presentado a bienes nacionales el 2014, el 13 de octubre del 2014. Sin embargo, como te digo, este fue el último, pero todos los anteriores no tienen respuesta, ustedes tampoco tienen respuesta. Entonces, la Unidad de Iquique se encuentra como a espera de que se nos autorice a ser los encargados del edificio por un periodo ya sea de cinco años, que es como se indicó en la última solicitud, y esto no ocurrió. Desde la Ceremia de Bienes Nacionales señalan que el deber técnico de estos trabajos concierne a otros organismos. Se tomó la decisión de que sería el MOB, como la unidad técnica vinculada con el área, la encargada de generar un apuntanamiento, una primera reparación respecto de los daños que sufrió el inmueble, y nosotros para que ellos pudiesen acceder a generar esta reparación o apuntanamiento de emergencia, generamos un permiso de ocupación que actualmente está vigente y que fue decretado desde el 18 de marzo del 2015. Sin embargo, al ser consultado por la demora que ha tomado concretar una solución final para esta situación, el Ceremia insiste al momento de entregar esa responsabilidad. Una vez que se genere esta respuesta de apuntalar y generar la primera aseguramiento del inmueble, naturalmente que podrán venir otros proyectos que generen una restauración y finalmente un destino final para este inmueble patrimonial. En resumen, no hay una respuesta concreta sobre cuándo comenzarán los trabajos para restaurar uno de los patrimonios más importantes de la ciudad, por lo que habrá que esperar que de una vez las partes encargadas se pongan de acuerdo.